¡Suscríbete! Una vez más, como es costumbre, señores, vamos a iniciar la transmisión vía Facebook directamente desde La Rancona, Puebla, para todos ustedes. Señoras y señores, hoy vamos a iniciar la transmisión, no sin antes mandar los primeros saludos, dice para mi chamaca, Anita Mamita, fantasmera y monrera de corazo, claro que sí, que quiere su monrazo, que se escuche de portazo. ¡Suscríbete! Para, dice, un saludo para las nenas del sabor, esa güera Lulú, Adriana, Lesslie Fer y la pequeña Yoselin, para mi compache Adolfo y su amor, Lesslie. Como siempre, vamos a dedicarles un tema con tantísimo gusto, tantísimo cariño. Vamos a dedicar el primer tema, el primer tema de la tarde para todos ustedes, esperando que sea de su completo agrado. Vamos a agarrar pareja, señores, y bailamos el tema que nos dice. Este tema tú ya lo conoces y lo hiciste un éxito. Va especialmente para Anita Mamita, fantasmera y monrera de corazo. Vamos a bailar, señores, vamos a dedicar el tema con tantísimo gusto para Anita. Escucha el tema. Así es como damos inicio Todos mis chamacos locos ya presentes Siempre con el inmortal de la cumbia en Puebla Allá para el chipocle Ya presente Dice Sé que te vas Esta vez Todos los cholos de escaleras Detener Se abre con el inmortal de la cumbia en Puebla Guardaré Mi compache Ricardo Lo reco Ya presente Dos de los dos Saludos para mi amor, Pati Dice Hoy no va a ser mi Ritmo y sabor Ándale Quien toca Quien toca, quien toca, señores Vignala Solvido No, 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 no Un rap Para mi amor, Poli Para mi Parte del Majo Comote Ese moco de la Me cru Se enseña Ya presente Solo La briga de mi parta de la cumbia, señores Ah Esta lágrima都 Hay taparagas Metálica La popular Ese mongol en el cielo Con un ciego Que da ese chiniquín eres un morraso que escucha de putazo que me deja hasta te camasachasco se ve el tema señores que llenar hostilidad de dolor para pero no importa señores porque hoy no pasa el ritmo yo podré oído para Liliana Martínez bien de tu amor No, 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 no. Ya presente, échale sabor, dice. Sonido nocturnal, siempre con el inmortal de la cumbia en Puebla. Ya serán para Hoy nomás el ritmo Moclar Ritmo y sabor ¡Manaré! Solo el bien ¿Quién toca? ¿Quién toca, señores? Ah, está la... Liliana Martínez ya presente Y en tinieblas con un ciego Evelyn Hoy Te pregunto el importal, señores Cruz de amor Has dejado en mi alma Por tu adiós Vamos a bailar sabroso No tendré El abrigo del importal de la cumbia, señores Esta noche como tú Saludos desde Félix, Arizona Que hay en nada De copacha y Daniel López ya presente De dolor Ahí está para Porque nunca yo El Garruchas Y mi princesa Eli Te la amo Hasta Indianápolis Se va Eres un monrazo que escucha de putazo Sonido Oficialmente Raconero Claro que sí, damas y caballeros Toda la gente De mercenarios en México Dice, échale sabor Sonido Moonra Claro que sí Gracias a toda la gente Que ya está reportando Vámonos Con otro tema Que tengo listo preparado Para todos ustedes hoy Vámonos rápidamente, señores Con el tema que nos dice Deja de llorar Ya no pidas perdón Todos en la vida Tenemos un error Amor Este tema tú ya lo conoces Y Luisita es un éxito Alba de mi compadre León Sonido Sonido Moonra Hoy lo va a proyectar Para ti, señores Vamos a la pista, señores Y bailamos Deja de llorar Ya no pidas perdón La vida Tenemos un error Amor Vamos a agarrar pareja, señores Ritmo suave Ritmo suave Ahí está para mi compacho El monstruo Está presente Es el lobo Sonido Nocturnal Perdice Ay, wey Escorpo Resurrección Puebla Rico, pacho Chocer Baita para el señor León Mercenarios México dice Échale sabor Échale sabor Vamos a bailar con sabor Rica cumbia Hoy por ese gran error Que tuviste Hoy sonido Moonra Te ha roto el corazón De cualquier hombre Ya presente Ya no llores más Te lo pido por favor Dos saludos para El baile de Fénix La presente Porque el tiempo La briga de mi portal, señores Quizás mi corazón Fuego tú dedicas Para Alista ya presente Pero ya no llores más No supongo La briga de mi portal De la cumbia en Puebla Es Es un razo Mula Mula Deja de llorar No pides perdón Todos en la vida Saludos para Si tú fuiste Taino Ya te perdonen Ingobernable Felices La briga de mi portal, señores Para el maio Hoy presente Rica cumbia Deja de llorar No pides perdón Para esta paradilla Y negro mix La briga de mi portal La briga de mi portal Y DJ Chipocles El ingeniero de las mil mujeres La briga de mi portal El padrón de la loma Mi compañero el monstruo Para el nuevo mix Deja de mi portal, señores Vamos a bailar sabroso Quien toca, quien toca Para las penas del sabor Es la güera nulu, Adriana De mi verde La pequeña Yoseli Mi compache Golfo Y su amor Leslie Eres un monrazo Que se escucha de putazo La potencia mundial de la cumbia Y esta para mi compache Esmael Julián Toda la banda de sonido Aquí está latina Hasta tres cruces, señores Se ve el saludo Y este monrazo Que se escucha de putazo Toda la banda de tres cruces Ya presente Para mi copo y el capulín Ese ala ya presente Eres un monrazo De mucho y de putazo Ay, por eso Es un monrazo Es un monrazo Pero ya no llores más Pero para la familia Mondragón De sí O de este seis soles De calpan Hasta Estados Unidos, señores Porque el tiempo ya sanó La vida en mi corazón Fue con tu Para mi Y con esa gran amor Pero ya está en los años Por tu verte así Y se ha quedado algo Eres un monrazo Hoy Ella te perdió Monra Deja de llorar No pides perdón Para el día presente Y dámelo La precademia mortal, señores Si tú fuiste un fría Vamos a bailar sabroso Hoy somos felices Porque siempre te amo Amor Deja de llorar No pides perdón Todos en la vida Tenemos un error Vamos a bailar, señores Te perdón Hoy somos felices Porque siempre te amé Mercenarios México Y sonido Monra ¡Ándale! ¡Morrosos! Vamos a bailar, señores Toda la familia Mondragón De calpan No hay presente Y abre con el inmortal De la copia en Puebla ¡Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a dedicar este tema muy especial para mi carnal el Chipocles, para mi carnal el Jerry, hasta la Unión Americana señores, hasta Oklahoma, hasta la Ciudad de los Tornados. Vamos a dedicar este tema también muy especial con bastante gusto para Sonido Fénix, donde quiera que te encuentres. Vamos a agarrar parejas señores y bailamos. Este tema tú lo hiciste, es un éxito. ¡Vámonos con el tema que nos dice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero decir Para la familia Bisueto Sacatlán de las manzanas San Pablito del Monte En clase con la cumbia de la roana Vamos a bailar señores Ritmo y sabor Mira, lo acabas de lograr Toda la familia Mondragón ya presente Mucho menos llorar Ya no estás en mi lista Hoy no más el ritmo De borrar Es lo que de mi ser Y también de mi face Hoy no más el ritmo Instagram La familia Romero Y el Skype Con sonido Moonra Gracias Y si quieres saber Canta para el jefe De fuente Freddy Monster bautiza Tendrás que hacer No se espanten, no pasa nada Con nuevo hombre Somos los exorcitos de este post Otro Instagram San Sebastián reportándose Con sonido Moonra De mi compadre el Chombio De charal Eres un monrazo que escucho de putazo Porque te quedarás Canto el monro con quien Todos los parientes locos Según San Pablito del Monte Te quiero decir Hoy con quien Es que no lo vuelves a tener Las patias de brudos para la familia Rolando Antes de Sinaloa Para el Chedo El mango, el tanque Parte de Angelico Como dice que dice Ahí juega Las manos en el aire Vamos a bailar sabroso Para los hermanos García La Carpitería del Sabor De San Panchito 100% sonido Hoy no pasa el ritmo Ya se fue Claro que si damas y caballeros Vamos a seguir adelante Dice Las más guapas del club Sonidero, claro que si Silvia López ya presente La banda activa Todos ya aquí reportándose A tu cabina Bailarines Blues Hidalgo Ese carrilito mix Toda la banda Está dando cita Para ustedes hoy Claro que si Para Sonido Monster Hoy contigo apoyándote Gracias Jesús Con perdidos 23 Hasta en la esquina loca Chema Claro que si damas y caballeros Vamos a dedicar Otro tema Vámonos rápidamente Con un tema Que se dé bonito Preparado para todos ustedes hoy Vamos a agarrar pareja Señores y bailamos Este tema Tú ya lo conoces Y mi presentación Necesita señores Este tema Lo voy a dedicar Es muy especial Para Me encarnar El Jerry Hasta Oklahoma Hasta la ciudad De los tornados Señores Vamos a agarrar pareja Señores y bailamos M Dafür M сознRoad Ahora Sonido Monster Que nos convirtió Entre Hasta la esquina loca De Chema En el hospital nacimos En la calle nos conocimos O Mar количество mente del Roco Querido Y nos pusimos Es Ese desEngin de Rocco River Erot Es Ese Peros Gorila réussi Mirro Carasco Chovic Neto Quiero hablar Víctor Chucky Que se tonto y el famoso ve Loco ¿Soy con quién? Dos de un piropo Es mi piropo Para los coñetos Hablar de loco Hablar de loco Desde Coyotepecitos de Para el plebe Loco Siempre con el inmortal señores Toda mi banda ya presente No suele pasar Ella se halaga desde mi guitar Le da para mis perras La sigue a bailar Dulce piro Ese brócoli Tiene canta La presente Cada un pollo Suele pasar Ella se halaga Desde mi guitar Luego te ca- No somos de aquí A bailar Somos de allá Si te vi Somos la familia de Ramos Desde Sinaloa Este harto Sonido burra Si te venimos a apoyar Puedo Ese ángel Casero Pechona Ese chuy el rulas Ese cheto Dice Ay güey Eres un burrazo que escuche de putazo Saludos con procesador Dice Para el famosísimo Bob De Catepec De México 100% sonidero Hay nomás el ritmo Ritmo y sabor Ándale Hay nomás el ritmo Baita para el panzón del barrio Ese yifu Te quiero Que me gusta rentar Hoy nomás el ritmo Si te digo no puedo Caderona y pechona Desde China Guapa Puebla Ya presente Es un piro Marcos Hernández Pollitos Hablar de locos Queda para mi compadre Chico Esparto Piropo Desde China Guapa Puebla Ya presente Para los pollitos Hablar de locos Hablar de locos Y conversitos Parientes locos Papo 31 Loco Ese bueno chucho Cheque Pada sin po Ese cufra ¿Qué le pasa? Londres Ella se habla Desde San Gabriel Del Monte Ya presente Llegoteca Pada el inmortal A bailar Eres un monrazo Que se escucha de putazo Puedes declarar Todos los pollos Suele pasar Ella se habla Para mis aijados Oscar Cruz A la cocha A la banda Toda la banda Plomera El pueblo Descebrando La red ya Pada el inmortal Señores Si te digo No puedo Para la familia Mondragón Y pechona Mercenarios México Es un piro Pada el inmortal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro que sí, damas y caballeros, hasta ahí el tema. Señoras y señores, vámonos a un espacio de fondo musical. Claro que sí, damas y caballeros, dice, me gusta la coca, me gusta la mota, pero lo que más me gusta es cuando saludas a toda mi flota. La banda del rojo, la organización cotizada y las niñas maravillas, siempre con el inmortal de la cumbia, señores. Vámonos con otro tema, con otro tema que tenemos aquí para todos ustedes, directamente desde la Racon a Puebla. DJ Negromix ya presente, como siempre los mejores eventos. Y DJ Chipocles, el ingeniero de las mil mujeres, señores. Vámonos con un tema, un tema que tenemos ya listo para todos ustedes. Hasta tres cruces, señores, se ve el tema. Para todas, para todas, las niñas malas, toda la banda de allá. Ya presente con el inmortal, señores. Vámonos con el tema que nos dice. Y escucha. Este tema tú ya lo conoces. Dedicado muy especial para mi chamaca, Anita, fantasmera y murrera de coraza. Vamos a agarrar pareja, señores, y bailamos el tema que nos dice. Y escucha. Llegaron los trenos de Chonaca, Puebla, la pura ley de la cumbia. Ese coche, la estrella, se abre con el inmortal de la cumbia en Puebla. Saludos para ese mosco, desde San Mateo Atenco. Siempre con sonido. ¡Madre! ¡Ay, güey! Se acaba de reportar. ¡Ese felino! ¡Ese yerri! Saludos para felinos. Que está en chinga el cabrón. ¡Como negro! ¡Azul! Para sonidos traviesos. Próximamente ya en Puebla. Nomás amenaza, pero no llega el güey. ¡Puede para los niños sin amor! ¡Y fuera de los cubos! ¡Es un pango! Hasta Chicotepec, Puebla. Mi compadre Marcones Hernández. Ya presente. A dos agastantes de las manzanas. Albertico Chibocles. ¡Ay! ¡Ay! Para Carlos. Mi compadre. Ya se está reportando. ¡Ay, güey! Con la voz del muñeco. No tengo la voz del muñeco, pero tengo la voz del Chibocles. Dice que le mandes un beso. Ya te está recordando como el sábado. Puros besos y besos. ¡Vamos a bailar, señores! ¡Vamos a bailar, señores! Mi compadre el monstruo ya presente. Apoyando de coraza a San Miguel Murra. Liliana Martínez. Ya presente. Evelyn. Guadalascar. El Chibocles inmortal, señores. ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! Dice. Para la voz del muñeco. 100% sonido andariego. ¡Ay, ay, ay! ¿A poco sí, muñeco? 100% sonido andariego. ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Hala para los niños sin amor! Es un pango ya presente. ¡Ay, no más el ritmo! ¡Los traitos de Chonaca ya presente! ¡Ese hoy! ¡Chicos Bushman! ¡Abrega de importancia, señores! ¡Una flor, un capullo! ¡Ser sonineros un orgullo! ¡DNS! ¡Sí! ¡Lukuita la Bella ya presente! ¡Eres un monrazo que es un dobellito de putazo! ¡¡¡Una realizing! ¡Saludos desde Cuernavaca! ¡ sampai! Desde Cuernavaca, Morelos. ¡Siempre con el inmortal, señores! Claro que sí, damas y caballeros, hasta ahí, hasta ahí el tema Hasta ahí, claro que sí, dice Para Lima, Alondra, Zona Sur, Puebla Ese cuñadito ya presente Vamos a mandar otro tema Muy especial para mi carnal Hasta Oklahoma, hasta la ciudad de los tornados, señores Para mi compache en Pihui, para los necios Que se encuentran en la Unión Americana Saludos desde Milita, Arizona, creo que sí Mi compache Daniel López Saludos, dice, para las carochas ya presentes Y la felicita Eli, que la amo A Teñadápolis Toda la banda que está reportando Toda la banda, creo que sí, vamos a mandar un saludo Claro que sí, a todos, a todos, a todos Vámonos con otro tema, señores rápidamente Para mi compache el monstruo, dice Apoyando a mi don curra de corazón, creo que sí Vámonos a dedicar este tema para mi compache el monstruo Y el lobo sonido nocturnal Vamos a agarrar parejas, señores Y bailamos el tema que nos dice Este tema tú ya lo conoces Dedicado especial También muy especial para mi compache Rubén Highway York, creo que sí Para sacarnos la voz, la voz del muñeco Música 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 Que hoy no vino Me dejó colgado el canijo Mi amuleto El de buena suerte Hoy no llegó Échale sabor, dice Música Que te quiero besar Desde Guadalajara ya presente Con lo tierno y sincero Toda mi banda ya presente Vivir La briga del imbordón de la cumbia Hago tus besos Porque sí Manita, mamita, mantas, mera y murreda de coraza Y me muero Eres un monroso que escucho de putazo Música ¿Qué pasa, sos, 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 sos Vivo, lo, 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 lo Música Que te quiero Cuando dele Para mi compache el monstruo ya presente Por todo Sonre Hoy con quien Hace los gestos Sabes mi amor Música Hace sus asociaciones Guadalajara Música 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 Vamos a bailar sabroso dice Llamaré En el cielo cayó una estrella Sonido burra es una de ellas De mi compache el chombi Ese gato exorcista Desde bosque ya presente Eres un burra Que escucho de putazo Música Música Para mi compache Carlos La voz del muñeco Escúchame La voz del saludo andariego Las cosas que te quiero Ya presente Si De mi compache importante La cumbre en Puebla En serio Todos los choros de calera Y vi Y pido a yo Ese chupón Es el niño ñeque Y sin ti Mi compache ya presente Dime Este chupocles Dice Escúchame Hay tantas cosas que me gustan de ti Que bonita cumbia Cuando de lejos Vamos a bailar sabroso Por tu sonrisa te mira Toda la mata del cabacho Sabes mi amor Ya presente Cuanto me Te abrigo del imbordado de la cumbia en Puebla Dice Te amaré No a nadie amé No, 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 no Te amaré Te amaré En lo bajo, en lo alto Mi amor Sin medida Yo te amaré Ahora mi compache el monstruo Cumplió años El canijo dice Mi amor Siempre yo te amaré En los festejos con sonido Murra Si es preciso entregarte Mi vida Mi vida Te entregaré Te amaré Por siempre Te amaré Para el sonido de Ivani Desde Chimalhuacán Hoy con quien Con su tienda Tropicante Para Las carochas Mi princesa Eli Que la amo La voz del puñeco ya presente Y recordándose con el chipotle Como se besan los caribos Claro que si Damas y caballeros Hasta ahí Hasta ahí El tema Vamos a seguir adelante Para todos ustedes hoy Vamos a mandar un saludo Dice Para Superboda México Salud Sergio Campos Toda la banda Que ya Saucita Aquí En el face De la macona Señores Vámonos con otro tema Otro tema rápidamente Para ustedes hoy Para El Carnes Toda la organización Panteoteros De Paquito El Bello Yo creo que si Toda mi banda Ya presente Mi compadre El monstruo Juan Martínez Horneras de Cayo Yo creo que si Llegó la banda De Dios Guanajuato Ciudad De Cumbia Para Megapolinero Yo creo que si El Chepe El Omar Y el Morris Para Yanny Luna Ya presente Saludos Para Carlita Creo que si Carlita Ya presente Vamos a dedicar Un tema Muy especial A Carlita De Yanny Luna Creo que si Liliana Ramírez Ya presente Dice Hola Hola Amigos De sonido Funra Saluditos Especiales Para Juan Martínez De sonido Partido Junior Para Mario Guevara El sonido Timbali Y para René Jaco De Colonia Tres Cruces Creo que si Vamos con un tema Que nos dice Este tema Es con una dedicación Muy especial Este tema Es para Yanny Luna Pero muy especial Para Carlita Monra Los Quiero Tema Para Carlita Señores Departes El sonido Munra Y El negro Virgen Chimpocles Eres Un Munra Eres De Putazo Siempre En Yanny Luna Eres Aurorita La Bella Rico Para Juan Carlos Saludos para Alicia La niña presa Correja del portal señores Dani Luna ya presente Carlita ¿Quieres un burrazo que se escuche de putazo? No está lloviendo ni está tronando Hay las cosas de movimiento que se está reportando Nos ha salido burra Cuidado por los sonidos Polari Loba es portero Siempre cuando no importa el señor Todos mis chamacos locos Siempre cuando no importa el señor Cada momento Para las bandenas del sabor La presente Fuera Lu Adriana Esa Leti Fer Pequeña Dios Celina Adolfo Su amor Leslie Para mi compañero Ismael Julián Toda la banda sonidera Juntos Desorio a mi estar afina Presente Hasta tres cruces señores En el sumo rostro que se escuche de putazo Como te va a hacer Como te va Sonido Sonido Mula 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 Como te va Ahora los tamales de calera De que te fui Se abre con el importón de la junia Puebla Ha cambiado Ya mañana estamos por allá señores Mula Con mi compadre Con mi compadre Erick De que va Matas Pero el monrero de coraza Como Se abre con el importón señores Hoy no pasa el ritmo dice Es de Phoenix, Arizona Cumbiado Luego del importón de la cumbia en Puebla Igual Para la gente de sonido león Y para el ritmo de reyes Por el condón de la hora Maile Hilo sin pa Alguien que te quita la ropa Y esta es tu cumbia Sonia Vamos a bailar sabroso dice Para Leti Es el Nacho Pau Es mago Lomas de sal Acabamos Hasta Lomas de San May Acabamos Hasta Lomas de San May Acabamos Y compadre Rubén Acaba de llegar Acabamos Acabamos Vamos a bailar sabroso Hoy no pasa el ritmo Es el Nacho Pau Aunque no te vea Aunque no te vea Ata para sonido Polari Es aquí La placa del importón de la cumbia en Puebla Ella y negro mil ya presente Es el Chipotle Cada momento Chipotle ya presente Cada momento El ingeniero de las mil mujeres Vamos a bailar sabroso De lejos te he sido De la distancia Trae la mil Hoy no pasa el ritmo Tanto Sergio Camus ya presente Que de la mil Hoy no pasa Vamos a bailar con sabor Riga cumbia Como te va Ata Paranowski Malditos de la bocho Como Muy malditos Presentes con sonido Murra Sé que te fuiste Todos los malditos Cambian Con sonido Murra Nada Mándale Igual Para el rollo Y el chacal Como te lleva Hasta Orizaba señores se va el tema Como te lleva Y compa chico De ti No quiero boca ni quiero mota Como te lleva Lo que quiero es saludar a toda mi mandopla Banales Para los pintores Banales Hasta Garden Guerrero En la esquina del movimiento Para los porcos De la ciénaga Y hoy el saludo Para el vegas Javier Sonido El tima Hasta chico ¿Hoy con quién? MUNRRA MUNRRA Así se baile ese guasa señores Acá del inmortal de la cumbia en Puebla Sonido MUNRRA Para ti Los quiero Los quiero Hasta ahí Hasta ahí El tema Claro que sí Señoras y señores Dice Baranoski Malditos De la bocho Muy malditos Ya presentes Con sonido MUNRRA Claro que sí Vamos a dedicar Rápidamente Otro de los grandes temas Algo que tenemos Aquí en escena Compuntalizado Para todos ustedes Hoy Para mi compadre El monstruo Rodríguez El lobo mix Toda la gente De sonido nocturnal Hasta el sur de Puebla Para Carlos La voz Mi compadre Rubén La voz La voz del muñeco Más conocido Como la voz La voz Del chipón Que es con la voz Del lapicito ¿Cuál quieres? La voz del chipón O la voz del lapicito Claro que sí Damas y caballeros Vamos a seguir adelante Ya Para todos ustedes Rápidamente Con otro tema Que tenemos listo Preparado Para todos ustedes Hoy Vámonos con el tema Que nos dice Claro que sí Damas y caballeros Este tema Es una dedicación Para toda la banda De Tres Cruces Toda la gente Que ya está reportando Aquí Vía Facebook Hasta la racona Puebla Vámonos a bailar El tema Que nos dice Hoy nomás el ritmo Todos los cholos De Calera Ya presentes Ya brinco De la cumbia Puebla Ese niño Yeque Mi compuete Chupón Ese chipocles Ya brinco De la cumbia Puebla Los tamales De Calera Ya brinco De la cumbia Señores Todos mis chamacos Locos Ay güey Ya presentes Toda la gente De sonido Amistad latina Mi compadre Julián Que dice Ya presentes Eres un morrazo Que se escucha De putazo Que sonido Morra Morra Para sonido Argentina Esa tripa La mamá Changota Ya presente Ya brinco De la cumbia Puebla Hoy nomás el ritmo Sonido Tremor Para mi compadre Alan Y ese capulín Eres un morrazo Que se escucha De putazo Morra 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 Hoy nomás el ritmo Porque yo Por eso Morra 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 Si fue así Vamos a bailar sabroso Morra Morra Las de Phoenix, Arizona Clemantia Basta para las jarochas Hay presente Y que se Vamos a bailar sabroso Y que se Amor Ritmo y sabor Y que se Vamos a bailar sabroso Ese chilango Es La beca del inmortal De la cumbia en Puebla Vamos a bailar sabroso Dice Cholos de escalera Soy presente Toda la banda de las denas De la beca del inmortal Señores Esa güera Lulu Luliana Leslie Fer La pequeña Yoselina Adolfo Y su amor Leslie La presente De la beca del inmortal De la cumbia en Puebla Reca cumbia Vamos a bailar sabroso Liliana Martínez Ella me promete Y tu Liliana Córdoba Ya presente Y el pitufo No podía faltar El señor Juan Carlos Córdoba Sonido flama cumbia en veras Oiga del inmortal De la cumbia en Puebla Y una llamada Y no se fue Vamos a bailar sabroso Dice Vamos a bailar sabroso Otro mejor que yo Por eso De mi niña soy Así se baila y se goza Oiga del inmortal Oiga del inmortal De la cumbia en Puebla Otro mejor que yo Por eso Para mi brazo derecho señores Oiga del inmortal Para mi chamaco el pitufo Es a Tere El pelón Dueve como inmortal señores Para mi chamaco Es el pico y pelos necios Hasta la unión americana señores Y para tu hijo Ese me mi pingüín Si fuera así Dicíme que A mí me lo que Le baque a pie Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Vamos a bailar sabroso Hoy no pasa el ritmo Hoy no pasa el ritmo Oficialmente Raconero Aquella historia vivió Cuando aquí Llegaban esos negros Sonido Mungra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Mungra 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 Claro que sí Damas y caballeros Dice saludos para Toda la banda ya presente Toda la gente que está Reportando aquí Vía Facebook Hasta la racona Puebla Claro que sí Vamos a dedicar Otro tema Que tenemos listo Y preparado Para todos ustedes hoy Este tema Lo vamos a dedicar Muy especial Para toda la banda Del gabacho Para toda la banda Que nos está sintonizando Para toda la gente Que ya está presente Hoy Con sonido Mungra Directamente De la racona Puebla Señores Para todos ustedes Dice Vamos a bailar Un tema Que tenemos listo Preparado Para todos ustedes Hoy Dice Para la gente De Santa Marta Pitufote BBL Barrio Loco Es Sandro Munguiki Jaco Pinky Y la rata Toda la banda Que está Dosita Claro que sí Javier Javier Londeroso Serrano Estaba esperando Claro que sí Este tema Vamos a dedicarlo Para toda la gente Que está reportando Vamos a bailar El tema Que nos dice Tipo con la goza Oscar Velázquez El galáctico Soledad Este tema Tú ya lo conoces Vamos a dedicarlo En especial Para Pitufotes ML Barrio Loco Claro que sí Toda la banda La escritura La bella Vamos a agarrar pareja Señores Y bailamos El tema Que nos dice Tipo con la goza Oscar Velázquez El galáctico Soledad Vamos a bailar sabroso Hoy no más el ritmo Vamos a bailar sabroso Pero veo Que eres del mismo montón Otra vez Te equivoqué Como la primera vez Y volví Ahora mi compadre Soy innovador La presente Javier Roteo La soma Cerrado Para olvidar Vamos a bailar sabroso Dice Mario Meneses Que tomo Salud Para toda la SD Por ti Hoy no más el ritmo Dice Todos Las que me mandabas Lloro, lloro Por ti Es tan difícil Olvídate Lloro, lloro Por ti Por ti Hoy no más el ritmo Dice Escupido Se equivocó Hoy no más el ritmo Dice Hoy no más el ritmo Ahora sonido Innovador De Manuel López Ya presente Titaquica Hidalgo Porfa Dice Ahora sonido Innovador Mi compadre Hoy no más el ritmo Dice Otra vez Me equivoqué Como la primera vez Hoy no más el ritmo Y volvemos a lo mismo Todos los cholos de Calera Mi compadre Para olvidar Este monstruo Rodríguez Que tomo siempre Lloro, lloro Por ti Hoy no más el ritmo Miro tus fotos Para la gente Desde el sonido Fénix Vamos a bailar sabroso Es tan difícil Olvida Hoy no más el ritmo Lloro, lloro Por ti Todos mis chamacos locos Dice Escupido Manita Miro Miro de Coraza Hoy no más el ritmo Miro de Coraza Miro de Coraza Miro de Coraza Sonido Miro de Coraza Miro de Coraza Oficialmente Raconero Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro Tomó venganza Por su amor Y aún se escucha Claro que sí Damas y caballeros Vámonos para el último tema El último tema De la tarde No se les olvide señores Como ya es costumbre Cada jueves De dos a tres La hora Morramaniática Señoras y señores Vámonos con el último tema De la tarde El último tema De la tarde Vamos a mandarlo Muy especial Para la chamaca Miro de Coraza Miro de Coraza Y a la próxima Miro de Coraza Miro de Coraza Ya nos vamos Ahora decimos adiós hasta la próxima Cócenme y disfrútenme DJ Negro Mix ya presente Ahí va para el snack Ese bombón y con su hijo Dice, quiero te Ahí va para la GFM Y la mugre Y barrio grifo Todos ya presentes Para el pequeño sonido lluvia Hasta de tripangos Hidalgo Para lluvia mix El fuego Ahí va para Daniel Que salieron de clase Perdóname Mugre, barrio loco Sa case, anoise con choro En deferente Eres un mohon razo y con tu cu Talk Pa Andreas Aida para la LCD Ese panza Tisu Ahora el tocho Porque te Corita Diana Antoa Lauren Erica Y ese top y Orgeny Para mi chamán conmota Raquel Toño Y Edu Desperdes famosísimos Con раз Eres un monroso que se escucha de putazo Mi compañeche Mario Ya reportándose Las caritas de la bella Hay con quien Javier Rondero Serrano Vamos a bailar sabroso Para el Chipocles Y la voz del muñeco Con la voz del lapicito dice Dale Chipocles Cholos de Caleras Apresentes Toda la banda de Tres Cruces Desea la Mi compañero del Capulín Pijo y pelos necio Hoy con quien Sonido MUNRA Vamos a bailar sabroso dice Ahora mi compadre chino está Cumbia Es el chino mayor Baila La voz del cachorro DJ More Eres un burrazo que se escucha de putazo MUNRA Quiero ser de ti Mata para sonido flama cumbiambera Y no podía faltar Ese pitufo Ese peco del inmortal de la cumbia en Puebla PITUFO Vamos a bailar sabroso El fuego Para el chipocles La presente Eh, perdóname Vamos a bailar Por ser DJ Negro Mix ya presente Ese negro Perdón Ese negro Eh, ese negro Perdón Ese ríe el cabrón Mames Por ser Ya te pareces a botas Sí Por qué te quiero Al muñeco Vamos Ese muñeco Ya presente Mi sueño vive La voz de sonido andariego Tocqueño Hay con sonido mudra I, 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 i Vamos a bailar sabroso Dice Perdóname, perdóname Ambugre Ya presente Tocqueño Barrio Loco Tocqueño Tocqueño San Isidro Huilotepec Tocqueño Tocqueño El inmortal de la cumbia Puebla Y ahora Los, los, los Chupetones Chupetones De Jorge Tocque Claro que sí Damas y caballeros Ya nos vamos Esta fue la hora Murramaniática Nos vemos de 8 días jueves Claro que sí De 2 a 3 En la hora Murramaniática Hasta la próxima Señores Hasta la próxima Oficialmente